Para analizar las condiciones en las que se aprovechan los magueyes en México e intercambiar experiencias que ayuden a desarrollar sistemas de manejo sostenible, en noviembre del 2019, productores, investigadores, estudiantes y activistas de ocho estados de la República Mexicana asistieron a la Cuarta Reunión Nacional de Manejadores de Maguey Forestal, realizada en la Biblioteca Comunitaria El Rosario de Santa Catarina Minas, Oaxaca. Durante este encuentro, se destacó el interés por conservar los magueyes y los ecosistemas que los alojan, así como mejorar las condiciones de producción, comercialización y beneficio social de los productos derivados de los magueyes forestales. Al respecto, el doctor Ignacio Torres García, integrante de MILPA, AC y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la producción del mezcal forma parte de todo un sistema económico familiar que se complementa con otros ingresos, pero hay personas que se están interesando en ese sistema con el único propósito de beneficiarse del mezcal, sin tomar en cuenta el importante papel que desempeñan productores, sus necesidades y los daños que provocan las prácticas de producción intensiva actuales, tanto al patrimonio biocultural como al tejido social. Ante esta situación, la Red Nacional de Manejadores de Magueyes Forestal tiene diversas propuestas. La idea es poder recuperar y mantener los sistemas agroforestales que ya existen, que son parte de esta economía familiar que mencionábamos ahora en tiempos de que la seguridad alimentaria está en peligro en varias partes del mundo. En realidad, lo que necesitamos es reforzar esas capacidades, esos sistemas que ya existen en las comunidades y que son olvidados, inclusive por las políticas públicas, donde se visualiza solamente el maíz, pero no los quelites y no el maguey y no la planta medicinal y no la sombra que te da ese árbol que te ayuda a trabajar y poder estar allí en ese territorio. Sin embargo, lo que se promueve es la especialización y el deterioro de los ecosistemas para poner una sola cosa, una sola especie, lo que llamamos desiertos azules. Con el propósito de motivar la discusión de estos temas, durante la Cuarta Reunión Nacional de Manejadores de Magueyes Forestal se realizaron foros, conferencias y diez talleres en los que hubo un importante intercambio de saberes acerca de técnicas de selección, manejo y germinación de semillas, agroforestería, agrobiodiversidad, procesos de mezcalización y el uso de la Plataforma de Ciencia Ciudadana de la Conavio Naturalista, entre otros. El programa de actividades incluyó una visita al proyecto LAM, creado por la empresa familiar Mezcal Real Minero, en honor a su fundador, Lorenzo Ángeles Mendoza. Este proyecto tiene como finalidad la difusión y conocimiento de diferentes especies de magueyes y de los animales que se asocian con ellos, así como la recuperación de magueyes endémicos de Oaxaca. Otro sitio que recorrieron fue el palenque del Mezcal Real Minero, donde se mostró el proceso para la elaboración del mezcal. Graciela Ángeles Carreño, quien es una de las herederas de esta empresa familiar, compartió su sentir como productora. Hoy día ser mezcalero implica muchos retos, implica un reto desde el ambiental, el económico y obviamente el familiar, porque finalmente, aunque hay un reconocimiento hoy día de la industria y hay un auge en la comercialización, lo cierto es que las familias mezcaleras no son necesariamente las que resultan más beneficiados en este proceso o en esta cadena de valor. Estos y otros retos planteados por productores, académicos y activistas fueron plasmados en el manifiesto de la Cuarta Reunión Nacional de Manejadores de Maguey Forestal, disponible en www.iies.unam.mx. Visítalo y conoce sus propuestas para contribuir en la conservación del patrimonio biocultural de México. www.iies.unam.com.ar Gracias por ver el video.